Vamos a alegrinar con nosotros esta noche en Musical.io. ¡Fuerte el aplauso! Buenas tardes, ¿cómo está gente? Esta primera canción que voy a cantar es una de mis favoritas de Bruno Mars. Y se llama When I Was Your Man. Y me disculpa, voy a poner por acá. ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Fuerte el aplauso!